La Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, Profepa, recibió una carta de intención de la Cámara Nacional de Industria, Azucarera y Alcoholera, con el objetivo de impulsar la certificación ambiental y la promoción de los mecanismos voluntarios de autorregulación entre todos los socios de la Cámara. Es importante porque de los 51 ingenios en 9 estados, 36 de 54 en 15 estados más recientemente, pues tenemos 22 certificados vigentes, 16 que están en proceso de obtenerlo y 6 más que ya cuentan con él. En esta idea, la meta de esta carta de intención que celebramos es que, pues al final del 2018, pues todas las empresas afiliadas a esta gran industria, a esta gran Cámara, pues sean voluntariamente verdes y se mantengan para cumplir esos compromisos, que no son menores. México comprometió reducir sus emisiones contaminantes. Estacó que la certificación ambiental se logra a través de la apertura de los procesos de la instalación de la auditoría, a fin de que los impactos ambientales característicos del sector puedan ser solventados a través del cumplimiento de la regulación ambiental y la autorregulación. Cabe señalar que los aspectos ambientales de los ingenios azucaredos representan una enorme área de oportunidad para abatir consumos de agua y energía, así como la disminución en la generación de emisiones y residuos. ¡Gracias!